Te dije que había mejores, duele con cojones y como hombre lo acepto El último día que peleamos pensé que viraba como siempre has hecho Pero no, yo no tengo pa' ponerte peros Me están cayendo las goteras después del aguacero A mi equipo se le fue el delantero y pa' serte sincero Llevo tiempo pensando en cómo coño iba a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo Llevo tiempo pensando en cómo coño iba a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo Yo sé que el tiempo va a pasar como yo pasé Tal vez a ti te busquen como yo busqué Yo sé que te van a encontrar como yo encontré Tal vez ya me olvidaste y yo no te olvide Hacho la vida es corta A tu vida otra más aporta Pa' tu mierda soporta Te hablo así pero hombre que no me importa Si estuvimos juntos un año Nueve meses yo fui fiel, yeah Porque todas las cosas yo las daño Por eso me reañaban siempre Y yo sigo aquí Y tú sigues por la nube Cuando otro te desmude No te olvides que te estuve, yeah Yo llevo tiempo pensando en cómo coño iba a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo Llevo tiempo pensando en cómo coño iba a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo Te dije que había mejores, duele con cojones y como hombre lo acepto El último día que peleamos pensé que viraba como siempre has hecho Pero no, yo no tengo pa' ponerte peros Me están cayendo las goteras después del aguacero A mi equipo se le fue el delantero Y pa' sarte sincero, yo Llevo tiempo pensando en cómo coño iba a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo Llevo tiempo pensando en cómo coño iba a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo Perco el pacto, a ver si con la nota yo llego a decírtelo